Vamos con más noticias, el Festival de Educación Económica Financiera se realiza con el objetivo de ofrecer información a los niños y a los jóvenes acerca del movimiento económico y sus principales conceptos. Renato Martínez es quien nos trae la entrega a esta hora. Renato, buenas tardes. Cambiamos un poquito el giro, pero esto es parte de la cultura y de la información. Lo importante, William, es mencionar que el arte y la cultura también se ven inmersas. Artistas nacionales están decididos entonces a aportar su talento para lograr trasladarle a través de conceptos sencillos que los niños comprendan el movimiento económico de un país como el nuestro. Así que nosotros tuvimos un acercamiento muy importante con Tita Mendoza para que nos comentara acerca de eso y por supuesto con las autoridades del Banco de Guatemala. Esta es la entrega. Así es, bueno, importante es mencionar que la formación en los más pequeños es muy importante. Es muy importante para que conozcan aspectos de la economía o del movimiento económico que se genera en un país, en este caso hablando del nuestro. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Deseo que comparta la importancia que tiene la idea de la creación del festival y cómo está estructurado para educar. El Festival de Educación Económico Financiera del Banco de Guatemala es un proyecto creado para llevar una proyección cultural y educativa a todos los niños, jóvenes y población en general de nuestro país. Con ello, el Banco de Guatemala pretende educar, pretende formar, pretende trasladar información muy importante en temas nuestros como lo son el dinero, pues el Banco de Guatemala es el banco único emisor de nuestra moneda nacional. También enseñamos a los niños la importancia del ahorro, un ahorro que es importante porque luego se va a traducir en recursos disponibles para la inversión que genera empleo, que promueve ese trabajo honrado. Y por eso nosotros empezamos desde esas pequeñas edades en donde los niños tienen que entender este concepto básico de la importancia de ahorrar, pero también de utilizar a los bancos del sistema como esos lugares en donde sus recursos van a estar bien resguardados, en donde van a poder ser canalizados hacia aquellos inversionistas que puedan generar fuentes de trabajo para guatemaltecos y ciudadanos, que es importante que cuenten con una fuente de ingresos. Hay que hablar que lo están haciendo de una forma didáctica y pedagógica, ¿esa característica es importante también compartirla con nuestro público? Por supuesto que sí, de esa cuenta el Banco de Guatemala pone a disposición de niños y jóvenes diferentes stands en donde de una manera divertida, entretenida, lúdica y dinámica, se enseñan estos temas como el del dinero, el del ahorro, el concepto de qué son los bancos. Importante es mencionar que dentro del festival existe el talento nacional que forma parte importante de una leyenda, la leyenda del árbol de dinero. Tita Mendoza con nosotros, bienvenida. ¿De qué se trata? Ok, pues aquí, miren, contentísimos. Es una leyenda, como bien decía, que es muy interesante porque pasa recogiendo un pedacito de varias de las leyendas de Guatemala para dar una formación muy importante a los chicos y a las chicas que han venido a ver la obra. Y también, al final, hacerles conciencia de la importancia de tener un trabajo honrado, que eso nos va a tener como consecuencia ganar un dinero honrado y nos va a enseñar la importancia del ahorro y además, pues, a través del humor y del talento de los compañeros, los niños se van muy contentos y se van con conceptos muy claros de la importancia de esto que te dije y además de qué es un banco, qué es el Banco de Guatemala, etcétera. Total, es que eso es lo que nos cuenta básicamente la leyenda del dinero con deliciosas pinceladas de Guatemala. Este es un espacio que aborda diferentes temas de interés para que usted conozca el movimiento que se genera en la ciudad capital. Regresamos al set principal. Rafael Ovaya, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. ¡Qué bonito que nuestros artistas también formen parte de esta cadena de enseñanza en el tema económico! Y sobre todo de la forma, Renato, creo que a veces ese tipo de enseñanza es la que más se queda en la mente de un niño o de un adolescente. A veces el tema económico a uno pone cierta resistencia. Entre el juego, imagínate, entre el juego, los dibujos, colorear, estar en stand donde ellos pueden compartir incluso con los expertos, pero a su nivel es de una forma divertida y les va a quedar para toda la vida. Muy buena entrega, la verdad, y muy buena propuesta. Gracias, Renato, por esta información. Vamos a la pausa comercial. Carlos Roquel, ¿qué tenemos luego de la pausa? Buenas tardes, Renato. Vamos a informarles de algunos deslaves que se han registrado en el norte de Quiché. Preocupante situación. Ya tendremos el informe. Quédese con nosotros. La emisión en directo aún continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!